...de la semita, un festival muy esperado, un festival que cada año nos preguntan cuándo va a ser, yo creo que también decir que no hay un solo problema que no le guste una semita, hay variedad, hay semitas de bulanesa, semitas de chalupa, bueno, hay diferentes variedades a todos los gustos. El presidente Eduardo Rivera lo que nos ha pedido es impulsar y apoyar este tipo de actividades que pongan en valor el patrimonio intangible que no es la gastronomía. Desde la elección del turismo hemos estado poniendo este festival con todos los trámites que se requieren para agilizarlo, para llevar a cabo este festival que las agita en orden para recibir a más de 60 mil personas, más de 60 semiteros y se espera venir más de 100 mil semitas, lo que generará una derrama económica de 4 millones de pesos aproximadamente. Decimos que pueblos se comen y se quedan muy bien, decimos y presumimos ante todo el país que son Puebla en la Cocina de México y este año en el marco de la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica seguiremos apoyando eventos gastronómicos como estos, dándoles a conocer a través de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, a través de las redes ciudades gastronómicas de East Network y a través de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio, que estará próximo a publicar su guía gastronómica, en la cual hemos añadido el radio de la semita para que también esté dentro de esta publicación. La semita es y será siempre uno de los protagonistas de la gastronómica paulana y a todos los que nos gusta comer bien, pues invitamos justamente a partir del próximo 28 de abril hasta el primero de mayo a que vayan a este quinto festival de la semita, un festival en el que no sólo habrá semita, habrá música, habrá actividades, habrá conferencias, es un festival que ha ido creciendo y que busca a los pueblanos. Entonces, bueno, invitarse a todos y pues a comer semitas.